El primero de mayo francés siempre es un día con mucha movilización y que hoy tenía este componente adicional, el de los chalecos naranjas, amarillos, de las protestas de los últimos meses. Y es una jornada de reflexión para todos, cada primero de mayo, dónde estamos, dónde nos encuentran en el mundo laboral, qué perspectivas hay para los trabajadores y lo que están buscando trabajo. Está con nosotros Alberto Robles, que forma parte del Instituto Mundo del Trabajo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, como instituto además universitario que se dedica a investigar políticas públicas, recién escuchamos situación de los trabajadores en negro, ¿no? Algo habitual, histórico que se arrastra, da la sensación de que es también parte habitual de lo que es la fotografía del trabajo en Argentina, ¿no? Así es. Es algo habitual, pero que se arrastra en los últimos 20 años, 30 años. Es una forma de precarizar, es una forma de desvalorizar el trabajo. El trabajador en negro, uno lo ve en los ojos, porque el trabajador en negro es un trabajador que no tiene jubilación y por lo tanto no tiene futuro, no tiene salud, está muy desprotegido, tiende a mirar hacia abajo. No sé si uno cuando ve un chico, un joven que acaba de conseguir el registro, le cambia la mirada, es otra actitud, hay una cuestión de orgullo. Es muy importante, esa lucha es muy importante y medio que no sé si la vamos ganando. Y la otra cara de la moneda es cuánta gente de muchos años en el mundo del trabajo se queda sin su fuente laboral, entre 40 y 50 años, a muy poco de jubilarse, pero ya sin la posibilidad de buscar trabajo o de conseguirlo. Eso sí es viejo, eso sí es viejo y para eso haría falta herramientas que Argentina no tiene, que es el castigo al despido o el desempleo por cuestiones de edad. Por cuestiones de edad, así como hay un castigo por el despido... Por discriminación de género, por ejemplo. Claro, en Estados Unidos una de las primeras leyes de derechos humanos que hubo fue lo que se llama Age Act, la ley de la edad, que prohíbe terminantemente hacer cuestiones de despido o de contratación discriminando edad. Muy importante. Como dice Cicela, esa persona que supera los 50 años después de reinsertarse en el mercado laboral es prácticamente imposible. Esa persona no se va a jubilar y por lo tanto va a terminar, si está en los sectores más bajos, va a terminar en la calle, va a terminar viviendo en la calle y después uno se pregunta por qué. Un dato que tiene que ver con la cuestión política. Ayer hubo paro, actos y hoy una medida de protesta distinta de otro sector. El movimiento sindical dividido habla de una situación también complicada hacia adentro. Sí, ya hace varios años que hay dos grandes alas del movimiento sindical, una más combativa y una más negociadora. Hay algo tradicional. No está tan dividido porque la CGT está unida y se mantiene unida, a pesar de que un sector declaró la huelga y otro sector no. El sector que conduce a la CGT no declaró la huelga. Pero me parece que... Por eso fue muy criticado desde el acto de empresa de más, al sector que no participó en la empresa. No, sí, bueno, por supuesto. Pero bueno, son criterios diferentes. Hay un criterio que privilegia en un momento de muchísima inestabilidad económica, privilegia llegar a las elecciones y al cambio de gobierno con cierta estabilidad económica y otro sector que privilegia la denuncia de la política económica. Pero bueno. ¿Qué perspectivas hay en lo laboral? En base al trabajo que ustedes vienen realizando, venimos de una recesión, una crisis que se siente, por supuesto, en todos los ámbitos, pero ¿hay perspectivas de desarrollo laboral en base al trabajo que realizan? Perspectivas siempre hay, pero la situación en este momento es de enorme deterioro. Quizás una de las más altas del exterior de Argentina, porque creo que donde más se ve es en la pérdida del valor del trabajo en la Argentina. Hay que pensar que la Argentina prácticamente nunca estuvo, siempre fue el lugar donde el trabajo más se valoró en América Latina. Y en este momento estamos en sexto o séptimo lugar. Si estamos debajo de países como Bolivia o como Perú... ¿Y cómo se revierte eso? Con trabajo, con empleo, con industria, básicamente, porque la industria genera servicios. Y la industria de servicios es lo que provee trabajo para el 80% de la población. Por supuesto que la producción agropecuaria en la Argentina es muy importante, pero en cantidad de empleo es pequeña, no más de un millón de personas, un millón y medio. Alberto, te agradecemos muchísimo por esta visita. Perfecto, un placer. ¡Gracias!